Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer colapsable la barra lateral del blog dentro de Divi en Wordpress. Esto nos va a ayudar mucho ya que cuando nosotros abramos la página o abramos una entrada o estemos en la parte del blog, voy a poder ocultar esta barra con simplemente dar clic en un botón, esto se va a colapsar y se va a mostrar esto a ancho completo. Ok, cuando quiera mostrarla doy un clic y va a volver a aparecer, entonces nos va a ayudar mucho en la parte de experiencia de usuario para poder ver el contenido en una mayor cantidad de espacio sin perder la barra lateral como tal. Ok, así que vamos a ver cómo lo haremos, también vamos a ver cómo eliminar esta línea que divide el blog o el contenido del blog de lo que es la barra lateral. Ok, antes de comenzar quiero recordarte que en la parte de abajo en la descripción del video vas a encontrar un enlace para que puedas comprar tu licencia de Divi si es que aún no la tienes y puedas aprovechar todas las ventajas que Divi te ofrece. Obtendrás un 20% si compras la licencia anual, 20% de descuento y un 10% de descuento si es que compras la licencia de por vida. Así que ya sabes, si no tienes tu licencia aprovecha ahora y compra. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo que haremos aquí será muy sencillo, vamos a ocupar un par de códigos. Estos códigos los van a encontrar ustedes en la parte de abajo en la descripción, un enlace a una entrada y van a tener todos los códigos. Pues vamos a copiar este primer código. Es un código CSS mezclado con un script. Entonces este lo voy a copiar. Repito, este código lo van a tener ustedes en la parte de abajo en un enlace a una entrada. Bien, estando aquí lo que haremos será ir a la parte que dice Divi y luego a la parte que dice opciones del tema. Aquí me voy a mover a donde dice integración. Y aquí, en esta parte de aquí, es muy importante que esté habilitada la opción que dice habilitar código de la cabecera. Esto tiene que estar activado sí o sí, porque si no, no vamos a poder trabajar. Y luego, aquí donde dice agregar código al head de su blog, aquí lo vamos a pegar. Vamos a darle aquí, pegar. Así de sencillo, no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente lo pegan y listo. Voy a venir hacia abajo. Vamos a ver donde dice guardar los cambios. Perfecto. Voy a venir para acá. Vamos a actualizar. Y quiero que vean cómo ha aparecido este botoncito. Si doy clic aquí, vean cómo se colapsa. Y me deja ver ancho completo el contenido. Si quiero volver a mostrarlo, le damos clic aquí, vuelve a aparecer. Entonces, de esta forma hemos hecho colapsable esta barra lateral. De forma tal que podamos colapsarla para que nos permita ver el contenido lo más grande posible, pero no la estamos perdiendo. O sea, no la estamos ocultando. No la estamos desactivando. Cuando queramos volver a verla, simplemente damos clic aquí, volvemos a verla nuevamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo habilitar, quitar esta línea que está aquí. ¿Cómo deshabilitarla? Ok, para ello voy a venir para acá y voy a ir aquí a las opciones del tema. Vamos a ir aquí a la parte general. Aquí donde dice SS personalizado. Voy a copiar este código que también van a tener en la parte de abajo, en la misma página donde encontrarán estos códigos de arriba. Van a tener también este. Entonces, lo que haremos será simple y sencillamente copiar esta de aquí, esta línea. Me vengo para acá y aquí la voy a pegar. Vamos a darle aquí donde dice guardar cambios. Me vengo para acá y vamos a actualizar. Y vean cómo la línea ha desaparecido. ¿Ok? De esta forma es mucho más interesante porque ya no se ve la limitación entre el contenido y la barra, sobre todo teniendo en cuenta que esta la vamos a poder colapsar. Entonces, de esta forma hemos hecho colapsar la barra lateral para que la ocultemos cuando así lo decíamos y hemos desaparecido esta línea que estaba aquí originalmente que separaba la barra lateral del contenido. Antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.